Música Yo te bendiga mi hermano Anderson Yo te bendiga Wester ¿Cómo te sientes? Estamos bien gracias Tú sabías que cudriñando la Santa Escritura me di cuenta de algo bastante importante Y es que la Biblia dice que Jehová hablándole a Elías Le dice que el que capare de Asael, Jehú lo matará Y el que capare de Jehú, Eliseo lo matará Eso debe entender algo bastante importante Respecto a un video que nosotros grabamos Y es que me di cuenta que muchas cosas que se nos escaparon Ahora en la segunda parte podemos grabarlo Para que lo que se nos escapó en el primer video Nosotros lo podamos agarrar aquí ahora Amén, vamos a invitarle a usted que está ahí A que no se pierda esta segunda parte de este poderoso video Que es hasta el final Música Música Dios le bendiga y bienvenido a este su programa Más joven de Cristo Un programa que trajo contenido de bendición y de edificación Para cada una de sus vidas En el día de hoy vamos a darle la continuidad a un tema que hemos comenzado Y hemos iniciado Que yo sé que va a ser de bastante bendición para cada una de sus vidas Por eso en esta ocasión no me encuentro solo Sino que me encuentro acompañado de mi hermano Wester Paul El cual yo quiero que salude y se presente ante esa bella audiencia Dios le bendiga y Dios le guarde La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Así antes de continuar pidiéndole a que todos los que van a ver La continuidad de este video Pidiéndole que por favor se suscriba al canal Los que no se han suscrito Activa la campanita Dele me gusta para que al darle me gusta a YouTube Pueda compartir este video O recomendar este video a otros oyentes o suscriptores Así que Dios le bendiga a su hermano Wester Paul de este lado Y gracias a Dios por darme la oportunidad De estar en este bello día y en este bello espacio Para hablar de sus santas escrituras Amén Mira tú sabes que este tema es un tema de bastante bendición Y edificación para cada una de las vidas que están ahí Y hemos decidido hacer la segunda parte en esta hermosa tarde Yo bendiga a los que lo van a ver hasta el final Vamos a invitar a que se quede ahí Porque yo sé que usted va a ser bendecido A través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Y el tema que vamos a darle continuidad Fue un tema que en la primera parte Estábamos hablando de las obras de la tiniebla En las madrugadas Sabemos que el reino de la tiniebla Se levanta en la madrugada Para obrar de gran manera Y para traer levantamientos Contrariedades Y también para traer contraataques Contra lo que son el pueblo del Señor Jesucristo Así que vamos a invitarle a usted A que se conecte con nosotros a través de la palabra En la cual le vamos a estar dando lectura En el libro de los salmos Libro de los salmos 91 A la altura del verso 4, 5 y 6 Queremos tomar esto como base bíblica o plataforma Usted lo puede leer completo en su casa Y escudriñar las sagradas escrituras Solamente queremos tomar el libro de los salmos 91 Capítulo 4, 5 y 6 Por ser palabra del Señor La vamos a leer en la comunión de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo también digo amén La misma dicen así Con su pluma te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Y escudo y adarga es su verdad No temerás al terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad en medio del día destruya Padre, gracias te damos por tu palabra Señor Tu palabra que son vida y vida en abundancia Gracias Espíritu Santo Padre solo ayuda a no atesorarle nuestros corazones Y a vivir conforme a ella en el nombre poderoso de Jesús Mi hermano Wester, este poderoso tema Hablar de lo que es las malicias o las maquinaciones Y las obras del reino de las tinieblas En la noche o en las madrugadas Yo creo que tú nos des una breve introducción acerca de esto Si, realmente el primer video que grabamos con este tema Fue un video que realmente despertó la conciencia de muchos hermanos Que nos han estado viendo a través de esta plataforma Y le damos gracias al Señor porque ha utilizado esta plataforma de bendición Y realmente siempre hemos dicho algo Que todo es por clasificación Y en el mundo espiritual hay un orden Orden que no puede ser alterado Usted sabe que en el mundo físico está la naturaleza Por ejemplo, cuando algo físico pasa al mundo espiritual Está rompiendo las leyes naturales Por eso es que para un brujo poder transportarse Necesita de un espíritu Y ese espíritu es lo que lo provoca Que un brujo pueda romper las leyes de la física Ahora bien, para entrar en este tema Hay que destacar de que los mismos espíritus que se mueven en el día No son los mismos espíritus que se mueven en la noche Aunque no en todos los casos Por eso especifica, ni pestilencia que ande en oscuridad Es porque hay una pestilencia que se mueve en la oscuridad Entonces, ¿cuáles son esas pestilencias que se mueven en la oscuridad? Miren, el Salmo 91 es un Salmo que de una manera u otra Nos deja una tremenda enseñanza La persona piensa que el Salmo 91 fue escrita para empantar una bruja La Biblia dice claramente que bienaventurado lo que oyen y lo que leen La palabra de esta profecía Y guardan en ella las cosas escritas, mi hermano Anderson Porque el tiempo está cerca Realmente el Libro de los Salmos, para darle continuidad Antes de pasarte a ti El Libro de los Salmos tiene muchos secretos y muchas profundidades, mi hermano Anderson Ya que el Libro de los Salmos es un libro que se divide en cinco El Libro primero, el Libro segundo, el Libro tercero El Libro primero termina en el Salmo 72 Entonces, Libro segundo, Libro tercero, Libro cuarto, Libro quinto El Libro de los Salmos no solamente fue escrito por David Sino fue escrito también por Asaf Fue escrito también por los hijos de Coré Pero el Salmo 91, a partir del Salmo 90 Según los estudiosos y los exégetas Lo que profundiza en la Biblia Basado en exégesis Se han dado cuenta que el Salmo 90, 91, 92 Se dice que fue escrito por Moisés Por eso que en el Salmo 91 En uno de sus versos dice Ninguna plaga tocará tu morada ¿Quién puede hablar de plaga? Moisés Porque solo en Moisés aparece la manifestación por primera vez De las diez plagas de Egipto Y cada plaga era ¿Para qué? Para castigar los dioses que se adoraban en Egipto Entonces, me explico Pero hay algo claro, dice El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Hay que entender Que si usted está bajo la sombra del Omnipotente Las pestilencias nocturnas no le podrán afectar ¿Por qué la bruja te está molestando de noche? Porque de una manera u otra en el día Te saliste fuera del abrigo Y ya no puedes morar bajo la sombra del Omnipotente Por eso era que ellos Al tener un guía De día tenían columna de nube Pero de noche tenían columna de fuego ¿Pero por qué? Porque se mantuvieron bajo la sombra del Altísimo Si tú tienes el Salmo 91 abierto Y no estás bajo la sombra del Omnipotente Pues estás teniendo un libro más abierto El Salmo 91 tiene que ir acompañado de fidelidad ¿Claro? Porque muchas personas están abriendo este Salmo Para que la bruja supuestamente no le molesten a las hijas Cuando se sienten en peligro de enviación Ellos hablan el Salmo 91 Pero si esto dependiera de eso Entonces nadie fuera a la iglesia Y lo que habría era el Salmo 91 Pusieron el Salmo 91 en su casa Hay otros que queman la página del Salmo 91 Para darle vida a un reguardo La Biblia dice claramente Que Él te concederá las peticiones de tu corazón Oye, oye como dice Que Dios es quien te concederá Las peticiones de tu corazón Es verdad que la Santa Escritura En ella está la vida eterna Pero la Santa Escritura Son para que nosotros la guardemos Mi hermano Anderson Amén Mira, me llama algo la atención Mi hermano Wester El Salmo 91 Es un Salmo muy leído Un Salmo muy predicado Muy recitado por la persona Las personas tienden muchas veces A cuando están en aflicción Y cuando están en persecución A recitar este Salmo Pero este Salmo revela Un misterio muy importante Y es que está revelando dos tiempos Está hablando de dos tipos de pestilencia Que van a venir sobre la vida De una persona Pestilencia que andan de día Y también pestilencia nocturna O sea, el Salmo mismo Está revelando dos tipos de potencias demoníacas O dos deidades demoníacas diferentes Por eso el salmista está especificando aquí Aquellas pestilencias que andan de día Y también del terror nocturno O sea, me da a entender De que los mismos espíritus Que operan en el día No son los mismos espíritus Que operan en la noche Y eso es algo que tenemos que tener Nosotros claro Porque muchas veces Vamos a tener levantamientos nocturnos Vamos a tener aflicciones nocturnas Que no van a ser las mismas aflicciones del día Por eso hemos traído este tema Tan interesante y tan importante Las obras de la tiniebla En las madrugadas El mismo salmista está reflejando No somos nosotros Sino la misma palabra Está reflejando Yo quiero leerlo nuevamente Para los que no pudieron escuchar Quiero leer el verso 4 y el verso 5 Dice Con su pluma te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Dice el verso 5 No temerás el terror nocturno Está hablando de un horario El terror nocturno Pero no se queda ahí Sino que también dice Ni saeta que huele de día Está hablando de otro levantamiento Pero que se va a declarar O se va a manifestar de día Pero no se queda ahí Dice Ni pestilencia que ande en oscuridad Vuelve y habla de levantamientos Que van a venir a través de la noche Pero no se queda ahí Mi hermano Wester Dice también Ni mortandad que en el medio del día Destruya Esto me llama mucho la atención Porque vemos como el salmista Está enumerando O está clasificando Los diferentes tipos De levantamiento Que puede tener El hombre y la mujer de Dios Vemos como está especificando Las saetas que vuelen de día Pero también está hablando De la mortandad Que habite o que venga En la oscuridad Perfecto Mira hay algo Vamos Para poder entender estos versos Mi hermano Anderson Estamos poniéndolo Bajo un contexto Y es que Para aquellas personas Hay personas que están teniendo luchas Y guerras en la madrugada Pero también hay personas Que no pueden ni siquiera dormir Que tienen mucha guerra de día Y en la noche Vuelven como un colerito Está hablando de saetas Que vuelan de día Y pestilencia Que andan en oscuridad Amén Ahora para poder entender esto Había que irse al contexto La Biblia dice Él te librará De que del lazo Del cazador Del cazador ¿Quién es el cazador? El cazador Aquí mayormente El Salmo 91 Está hablando De una manera metafórica Una metáfora Tiene por base Alguna semejanza O algún hecho Caracterizándolo uno Con lo que es propio del otro Me explico ¿Qué sucede y acontece? Que la Biblia dice Que Satanás vino para matar Para hurtar Cristo vino a darnos vida Y vino a dárnoslas En abundancia Me explico Ahora hay algo tremendo Que dice Que Él te librará Del lazo Del cazador Usted sabe que los cazadores Cuando se meten A una cerva O a un pantano Abierto Encontrará Dos tipos de animales Amén Encontrará Un animal cimarrón Y encontrará Un animal doméstico El animal doméstico En su piel Siempre tendrá Una estampa Una marca Sí Dándole a entender Al cazador Cuidado si me toca A ese Pero el cimarrón No tiene dueño Se cría en el bosque Se cría como Un cabrito Entonces Yo quiero que tú entiendas Que si el cazador Salió Y no te encontró El sello de Cristo Te va a cazar Es lo que implica Entre un cimarrón Y un doméstico Por ejemplo Podrá haber Un becerro cimarrón Y un becerro doméstico Una vaca cimarrona Y una vaca doméstica La vaca doméstica Cuando da la leche El dueño la aprovecha Pero la vaca cimarrona Cuando da la leche El dueño no la aprovecha Porque no tiene dueño Pero si el cazador Lo agarra Lo va a aprovechar Quizás ahora mismo Tú disfrutes de muchas cosas En el mundo Pero tú no tienes dueño Tú quizás Disfrutes de una jipeta De una tajó Disfrutes de una mansión Pero tú no tienes dueño Un artista En una ocasión Anderson dijo ¿Por qué me persigues cazador Si yo tengo dueño? O sea O éste quizás No tenga una mansión O éste quizás No tenga Millones de dólares En el banco Pero tenemos un dueño Amén Y ese dueño Lo adquirimos Cuando dijimos Y confesamos a Jesucristo Como nuestro salvador Inmediatamente La Biblia dice Que desde que creíste Fuiste sellado O sea Tenemos el sello Que le indica El cazador Ten cuidado Con Anderson Ten cuidado Con fulana Que está conectada Ahora mismo Ten cuidado Contigo Y eso es lo que impide A que el cazador No nos case Quizás El cimarrón Se vaya a burlar Tú que eres doméstico Tú tienes un dueño Recuérdate Que la vaca cimarrona Va a comer cualquier cosa Pero el que tiene dueño Tendrá un buen cuidado Quizás le tiren Lo lleven A tomar pasto Escucha Entonces Ahora bien Mira Andes Tú le diste Andes dice Con tu pluma Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Mire En aquel tiempo Había una ave Que era igual Que el guaraguau El guaraguau Es una ave Que cuando Vuela De noche O como el búho Cuando vuela Si encuentra Un pollito Fuera De la sala De la gallina Se lo roba Se lo come Se lo come Entonces Por eso dice Con su pluma Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Había unas fieras Que volaban de noche Y se llevaban todo Entonces ¿Qué sucede? Porque dice Con su pluma Te cubrirá Dios no es un pollo Dios no tiene ave Lo que pasa Es que es el antromorfismo De Dios Dios se vuelve Como algo terrenal Como algo humano Para que el ser humano Lo pueda entender O interpretar O interpretar Entonces Por eso Él se pone Con su pluma Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro No sé si usted Ha alcanzado a ver Cómo las gallinas Cubren a sus polluelos Muchas veces Usted verá La gallina Cubriendo al polluelo Y quizá Llegará el momento En que usted la va Que la está atapizando No es que la está maltratando Es que la está enseñando A que los pisoteones Los pisoteones Fueron las que la llevaron A ellas a nacer en un huevo Amén O sea Tú recibirás pisoteones Pero esos pisoteones Te ayudarán a ti A tú tener Un fruto Aquí en la tierra Parece que la gallina Le dice al pollito Aguanta que yo te pise Porque cada vez Que una gallina Pisa un pollito Le está dando Firmeza en la pata Le está dando Firmeza Le está diciendo Aguanta Porque más tarde Cuando tú crees Que te van a pisar Y para tú poder tener Un chichi Como yo lo tengo Vas a tener que Aguantar pisoteones Por eso dice Que en el mundo Tendéis aflicción Pero confiar Yo he vencido al mundo Pero dice también La Biblia Que el que quiere vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerá persecución Si nosotros también Fuimos crucificados con Él Resucitaremos también con Él Pero también dice esto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse O sea Hay un beneficio Pero eso es cuando Estamos debajo del ala Dice también lo cubre del ala ¿Sabe para qué? Lo cubre del frío Sí O sea Un verso Va enlazado con otro Dice el abrigo El abrigo es un instrumento Que te va a ayudar a ti A tú cubrirte del frío Sí, pero mira algo Dice el que habita En el abrigo del altísimo Está hablando de una posición Exacto El que se encuentra En una posición espiritual En una posición Del abrigo del altísimo Ahora yo te hago una pregunta Una gente que para 24 horas chateando Está abajo del abrigo Lo dañé Una gente que para Con el estado de una nevera O perdón De una novela Está abajo del abrigo del altísimo Hoy en día Los evangélicos No viven por fe Están viviendo por fe ¿Hola? ¿Tú crees que una gente Así está bajo el abrigo Del altísimo? ¿Tú crees que una persona Mis amados Que le es más fácil Durar cuatro horas Metido en Caribe Es bueno buscar los chelitos Pero en la iglesia Cuando dicen Póngase de pie Para leer la palabra Se quedan sentados Pero en Caribe Nadie se sienta En Western Junior Nadie se sienta Usted está aquí Entonces La persona Con cualquier cosa Se sale fuera del abrigo El que critica Se sale fuera del abrigo El que calumnia Se sale fuera del abrigo El que denuncia Está fuera del abrigo El que anda persiguiendo A sus hermanos Está fuera del abrigo Hay cosas que nos sacan A nosotros Fuera del abrigo El tú a acostarte Sin orar Te saca del abrigo ¿Entonces? Entonces Hay cosas amados Que Perdemos ventaja Porque nosotros Perdemos la posición Adán perdió la posición ¿Entonces? Perdió la posición ¿Por qué? Porque el pecado Que cometió Lo sacó Fuera del abrigo Por eso la voz de Dios Se paseó en el huerto Y al la voz de Dios Pasearse en el huerto Cogió miedo El hombre tenía La voz de Dios por dentro Cuando peca La voz se le sale Y la misma voz Lo confronta Sí, 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 sí Muy fuerte Pero hay algo que me llama la atención Mi hermano Westel Y se encuentra en el libro De Efesios 4 Capítulo 4 Perdón Versículo 26 Y habla de Airaos Pero no pequéis Y también nos enseña La palabra A través de este verso No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Esto me llamó mucho la atención Porque es un verso Que muchas veces Nosotros tendemos a repetir De que tal vez No podemos airar Pero no debemos pecar Pero este mismo verso Revela algo poderosísimo Y está diciendo Que no se ponga el sol Sobre vuestro enojo Sabemos que después Que el sol se opone Viene la oscuridad Viene la tiniebla Lo que el apóstol Pablo Nos está revelando A través de este verso O a través de esta escritura Nos está diciendo No le deis cabidas al diablo No le deis No le abráis la puerta Al enemigo Para cuando se oculte el sol Dándonos a entender De que cuando se oculte el sol El enemigo va a salir Como león rugiente Buscando a quien devorar O buscando a aquella persona Que tenga una puerta abierta Por eso es necesario Que antes de que se oculte el sol Nosotros estemos bien Con nuestro hermano Y bien con el Señor Por eso hemos traído este tema Para que usted entienda Que las manifestaciones Que pasan en el día No son las mismas manifestaciones Que pasan en la noche Por eso el apóstol Pablo Hace un paréntesis aquí Mire Que no se ponga el sol Sobre vuestro enojo Porque si el sol Se pone vuestro enojo Va a venir cosas malas Para su vida O sea Le van a abrir puertas Y va a tener el reino De la tiniebla Cabida sobre su vida Personas que muchas veces Se acuestan con enojo Se acuentan con ira Contra su hermano No se reconcilian Contra su prójimo No se reconcilian Contra su hermano Y a través de la noche Se manifiesta O se materializa Lo que el reino De la tiniebla Quiere hacer en su vida Viene la raíz de amalgura Viene la envidia La rinciña El pleito La disensión Pero fue que una noche No se pusieron a cuenta Con su hermano O con su prójimo Por eso es necesario De que antes de que anochezca Nosotros estemos a una Con nuestro prójimo Escucha Esto me enlaza a mi Con una historia Y es que el pueblo de Israel Había momentos Que no podían pelear Con sus enemigos En oscuridad De noche Tenían que esperar A pelear de día Se dice que por eso Josué le dice Luna Detente acá Y sol Detente allá Que debe entender Hay victoria Que nosotros No lo vamos a tener En la oscuridad Si tu vida está en tiniebla Tú no vas a tener victoria Amén Esto tiene una connotación Espiritual tan tremenda Que la vía dice Que el que aborrece A su hermano Amén Está en tiniebla Amén O sea Cuando Miren Es fuerte Dice Como dice nuestro hermano Anderson Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo Porque El enojo es lo mismo que la ira La ira aplaca el nivel de inteligencia Amén Y al aplacar el nivel de inteligencia Va a llevarte a ti A cometer por impulso Un nivel de error En la cual mañana Vas a tener que arrepentirte Si Entonces Que pasa Cuando la ira te lleve a cometer un pecado Ese pecado Abrirá una puerta Y al abrir esa puerta Meterá una legalidad Le dará legalidad A un espíritu inmundo Entonces Hay energías negativas Y obras de la carne Que alimentan demonios Si Por eso es que los espíritus inmundos Se alimentan con tus obras de la carne Si Por eso es que Usted tiene un hombre interior Que solamente batalla Con su carne Amén Amén Por eso es que nosotros Con lo exterior Tenemos que Embocar A que A que Dios no De armamentos Para poder contrarrectar Con el mundo de la tiniebla Hay un espíritu Exacto Que se llama Se llama San Santiago Que el Señor lo reprenda Anderson Pero se conoce En la brujería Como Ogum Valenjo Ogum Valenjo Pone mucha pesadete En la oración Amén Últimamente Se está librando una guerra Que el que intercedía Ya no quiere interceder Si El que clamaba Ya no quiere clamar Se le mete una pesadete Del mismo diablo Para no A veces Proone la alarma Para que te despierta A la 3 Y tú está escuchando Que el celular Te está diciendo Guay 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 Despiértate Y tú despiertas Todavía tú quieres orinar Y ese deseo de orinar Te está matando Y tú no te paras Y hay gente que sepa Van orinar Y sienten el gutico De orinar Y terminan de orinar Y se tiran a la cama Porque ahí es que la cama Se pone bien buena Lo digo porque yo lo he vivido Usted siente el colchón Más rico Cuando usted se para a orinar Y luego va y se acuerda No te levanta No te levanta No te levanta ni una grúa A cartel Pilar ¿Por qué? Porque hay gente Que se pone en vico Orinando Porque cuando la veiga Se le está explotando Y no fue que te llegó El deseo de orinar Fue que Dios Se aprovechó De ese momento De tu deseo Como una alarma Para que tú despiertes Amén De hecho hay personas Que se turban Anderson Y ponen la alarma A las 3 Y lo despiertas Al otro Y a las 3 de la tarde Porque el enemigo Te turba Para que en vez De tú ponerlo 3 AM Lo pones 3 PM 3 PM Significa pasado meridiano AM significa Antemeridiano Que significa 3 de la mañana Amén Por eso Quiero que aprenda esto Para usted Poner la alarma El que se le ve El Espíritu Santo Tiene que poner la alarma Yo conozco personas Que han puesto la alarma Y el Espíritu Su nivel de intercesión Lo despierta Antes que suene la alarma Su Espíritu Está vigilante Está activo Hay gente Que tiene su Espíritu amado No es vigilante Lo tienen durmiendo Porque hay personas Que mientras están durmiendo Están batallando Hay personas Que a veces Que están ahí Que ellos despiertan Anderson Están durmiendo Y ellos despiertan Y despiertan Como que le entraron A trompar En guerra Como que le entraron A trompar Yo he visto gente Que han estado durmiendo Y le han dado golpe A su esposa Le han dado tablazo ¿Sabes por qué? Porque el pleito Que libran En el mundo espiritual Como que sufre Efecto en el mundo físico Si pero mira algo Para tu llegar A esa atmósfera O a ese nivel espiritual Tu tienes que vivir Una vida en el Espíritu Hay personas Que aunque ellos Se encuentren durmiendo Aunque su cuerpo Se encuentre estático Allí tirado en la cama Su Espíritu Está batallando Contra toda guerra Que se levanta En las madrugadas En contra de su casa Y en contra de su vida Por eso es que hay personas Que dicen Me acosté a las 4 A la noche orando Y a las 5 A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Perdón Tuve un pleito espiritual Sentí Que mientras estaba durmiendo Mi espíritu Se quedó velando Y se quedó batallando Y luchando en los aires Pero ¿Por qué? Mi hermano Wester Porque tuvo Una vida de oración Hay personas Hay personas Que como tú dices Que ciertamente Su espíritu Está batido Su espíritu Está flaco Su espíritu Está delgado Su espíritu Está falta de nutrición Y de vitamina Y de alimento espiritual Por ende Cuando ellos se acuestan También su espíritu Se duerme Ay, ay, ay No, no Pero agárrate Ahora Hay dos mujeres En tiempos de Salomón Dos mujeres Que vivían juntas Al lado Y cada una Tenía un niño La Biblia dice Que una se levantaba De madrugada Y amamentaba el niño Sí La otra No se levantaba Lo que hizo fue Que se acotó encima Del niño Y lo afició Y lo mató Ay, ay, ay ¿Y tú sabes qué pasó? Que se la cambió Oye A la que se levantaba De madrugada Mamantalo Que tenía su hijo vivo La que lo mató Se lo cambió Amén Porque hay gente Que van a querer cambiar Porque van a ver gente Perezoso Que no oran Que no ayunan Que van a querer Lo que tú tienes Sí Que van a querer Cambiar tu posición A la posición de ellos Sí Ellos terminan De matar su ministerio Para entonces Querer usar el tuyo Y chuparte Como un vampiro Ay, ay, ay Pero porque Fue en la madrugada Oye Era en la madrugada Que se levantaba Mamantalo Mire Hay niveles espirituales Que usted La va a conseguir En la madrugada Emma, mire El mejor horario Para usted De la Santa Escritura Es en la madrugada Uno de los mejores horarios Porque es un horario tranquilo De hecho De madrugada Hay cosas Que usted escucha A 10 kilómetros Que usted de día No lo escucha Porque hay un silencio Es un momento En la que también Dios visita la tierra Es un momento Hay una etapa En la vigilia de la noche Que es una etapa Angelical Es una etapa En donde Cuando tú Creas de tu hogar Un hábitat Un hábitat Angelical De repente Alguien te toca La puerta Pidiéndote agua Y no una gente La verdad Dice que muchos Hospedaron Ángeles Pensando que eran hombres ¿Por qué esos ángeles Vienen sin alas? Porque ellos dicen Yo me siento en mi casa Yo no necesito alas ¿Y por qué? Porque tú haces de tu hogar Un hábitat Angelical Un hábitat Para los ángeles Pero en una casa Donde se discute Donde se acuestan enojados Donde el hombre Para discutiendo Con la esposa Donde un día Tú duermes Para el lado de los pies Y ella duerme Para el lado de tu pie Donde en un día No hay compresión Donde en un día El niño para jugando Free Fire Otro para Mis amados Metiendo al diablo Por medio de una tabla Esto está fuerte Donde en un día Bendito sea el nombre Del Señor De repente De repente Usted Tiene una hija Y la hija Gloria al nombre del Señor Usted es muy permisivo Con ella Usted es muy Gloria al nombre del Señor Para siempre Usted le permite Todas las cosas Usted es muy tolerante Con la niña La niña de momento En su casa Estará fumando juca Dijo Dijo Josué Mi casa y yo Serviremos a Jehová Amén Hay portales que se abren Que te van a atacar En la madrugada Por eso es que En la madrugada Hay que mantenerse velando Hay que mantenerse orando Hoy en día En tu vecindad En tu barrio Hay vecinos tuyos Que están padeciendo De una enfermedad Porque tú en la madrugada No peleaste esa batalla Yo conozco gente ahí Que Dios le ha dicho El día que te mudes del barrio El diablo se va a llevar Cinco gente Dios te está diciendo Ten cuidado Con moverte de posición Amén Y no solamente Con moverte de una posición física Dios te está hablando Que no te muevas De una posición espiritual Amén La Biblia dice Que el que te firme Mire que no caiga No está hablando De una caída De fornicación Exactamente Ni está hablando De una caída De adulterio Hay una posición En la que tú estabas Que tú te levantabas A la tres Ya no te estás levantando Dios está hablando Con una mujer ahí Dios está hablando Con un hombre Que sabe para qué Está asignado Que sabe cuál es la posición Que tiene Amén Que sabe que hay evangelistas En República Dominicana Que hoy en día No se han descarriado Por las oraciones tuyas Hay gente que Dios Te la trae a la mente Hay nombres que Dios Te ha dado a la mente Para que tú clames Por ello Porque tiene Tiene amenaza nocturna Amén ¿Por qué? Porque tiene amenaza De petróleo ¿Por qué? Porque tienen Guerras espirituales Que la agenda No le da chance Para ello Buscar de Dios Y por eso Dios Te tiene ahí Como una sentinela Dios te tiene ahí Como una sentinela Hay personas ahí Que Dios le está diciendo Cuidado si te vas De donde tu mamá Porque el día Que tú te vayas Tu mamá El diablo Se la va a llevar Hay gente que son culpables De muchas cosas Que están aconteciendo En su barrio Yo siempre digo algo Que mientras tú Estés firme En el Señor Una bruja No se puede Chupar un muchacho En tu barrio Porque tú portas Tú portas Una gracia Y eres portadora De la presencia Del altísimo Pero eso es cuando Tú te mantienes En la posición De la sombra Del omnipotente Anderson Mira quiero Destacar muy buena Tu exposición Excelente Me encantó Me llamó Mucha la atención Pero quiero también Tocar algunos puntos Referente a este tema Sobre los espíritus O las obras de la tiniebla Que se manifiestan En las madrugadas No queremos pasar esto Por alto Y quiero mencionar Algunos Bíblicamente hablando Esto no es lo que No lo estamos inventando Tú tienes Tú que más tienes Mi experiencia En esta área Del reino De la tiniebla También Wester Nos va a avar A lo que vamos a hablar Y es el espíritu De mentira Es uno de los espíritus Principales Que se levanta A través de la noche Que tal vez muchas personas No pueden percibir El espíritu De mentira ¿Dónde podemos confirmar esto? Vemos que Cristo Le dice a Pedro Pedro mira Antes de que cante el gallo Tú me vas a negar Tres veces Pedro le dice No maestro Yo no te voy a negar No eso es mentira Yo negarte Porque Pedro en el momento Se sentía confiado Pedro en el momento Todavía el espíritu De mentira No lo había visitado Pero dice la palabra Del señor Que él estaba allí Reunido en el patio Y antes de que el gallo Cantase O sea antes de amanecer Él niega al maestro Tres veces Pero me llama la atención Que Pedro estaba tan seguro Mi hermano Wester Mucho tiempo atrás O sea tiempo atrás Horas atrás Estaba muy seguro De que no iba a negar Al maestro Pero un espíritu de mentira Lo visitó a través de la noche Por eso hizo Gloria a Dios Que Pedro negara Al maestro Gloria a Dios Antes de que amaneciera Y esto me llama mucho la atención Porque hay personas Que dicen Yo no voy a mentir Yo no voy a hacer lo malo Pero porque de noche No están orando No están clamando Al día siguiente Se manifiesta la mentira En su vida Y tal vez sean mentiras Hasta innecesarias Mienten hasta por cualquier cosa Cosas que no son necesarias mentir Y no estamos diciendo Que hay que mentir necesariamente Pero hasta por cualquier Pequeñez Dicen una mentira Y fue con un espíritu de mentira Visitó su casa Visitó su vida En la noche Pero esto no se queda ahí También hay otro espíritu Que visita a las personas Los hombres y mujeres de Dios Que no se encuentran En la brecha A través de la noche O de la oscuridad Y se llama El espíritu de lascivia El espíritu de lujuria El espíritu De deseo sexual Inmoralmente hablando Y esto me llama mucho la atención Porque dice la palabra Que las hijas de love En una ocasión Le dijeron Se dijeron entre ellas Nuestro padre Nuestro padre Estra viejo Vamos a emborracharlo Y a estar con él Vamos a embriagarlo Y vamos a estar con él En la noche O sea Ellas maquinaron Todo esto De noche O sea Estas maquinaciones No vinieron porque sí Sino que de noche Se le metió un espíritu A estas jóvenes Estas mujeres Gloria a Dios Que le dio deseo De acostarse con su padre Yo no sé si alguien Puede entender Que lo que ellas No hacían de día De noche Lo querían hacer Lo que ellas de día No podían Gloria a Dios Realizarlo O pensarlo De noche Gloria a Dios Vinían estos grandes ataques O estos grandes bombardeos A su mente Para que ellas Lo hiciesen Por eso que las mayores fornicaciones Se dan de noche Los mayores engaños Se dan de noche Las mayores maquinaciones Del reino de la tiniebla En los actos sexuales Se dan de noche Por eso es que La Biblia dice Que todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Amén Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Entonces Hay algo tremendo aquí Y es que Aún dentro de la iglesia Hay muchos ocultimos Que hay cosas Que lo están haciendo Encondido Por eso es que Todo lo que yo veo Muy muy a lo oculto Que no quiere salir a la luz Algo raro hay Amén Entonces Por eso es que En la iglesia No se puede Praticar muchos ocultismos O no se puede Mis amados Ahora Hay algo tremendo Mis amados Que La mayoría de las cosas Que hacen los brujos O las que yo mandaba hacer Siempre se mandaba hacer de noche De noche A las 12 de la noche A las 12 de la noche Hay cosas que se preparan Para convertir a la gente En gato Cogiendo la sangre de gato La gente viéndose la sangre de gato Un hueso que tiene el gato Un sinnúmero de cosas Las brujas salen de noche Los candil se preparan también de noche Las evocaciones Ajá Los amarres Que le hacen a los maridos Y que un hombre le quitó Te quitó a tu esposo Le hizo un hechizo Para que tu esposo cambiara contigo Mayormente la hacen de noche O sea Todas las cosas se hacen de noche O sea Si la cosa se hizo de noche Entonces En la noche Que se tiene que contrarrectar Amén Entonces Si tú sabes Que el mundo de la tiniebla Opera en la noche Y tú estás padeciendo Por una enviación de la tiniebla ¿Qué te cuesta a ti Contrarrectar las cosas de noche? Si Cuando a ti te toca viajar Y el vuelo te toca A las 3 de la mañana Tú te levantas a las 2 Cuando a ti te toca ir a trabajar Y vas para un estado A varios kilómetros Tú te levantas de noche Amén ¿Por qué para buscar el rostro de Dios? ¿Por qué para obtener el resultado de Dios? A ti se te hace difícil Amén Levantarte de noche Estamos haciendo un llamado Para esas personas que tienen guerra Que tienen batallas Yo les recomiendo Que tome silicio Mire El silicio Al usted El silicio Es lo que se utiliza hoy en día De dormir en el piso Al usted dormir en el piso Y no en su piloto postopédico Y no solamente dormir Hermano vuestro Le hace un paréntesis aquí Sino Pasar tiempo con el Señor Y subyugar nuestra carne Porque de nada nos sirve Hacer silicio Dormir en el piso Y no orar la noche Y no orar la noche completa Por ahí es que voy Por ahí es que voy Al tú No tener Esa comodidad De un piloto En la madrugada Llega un momento En que el cuerpo Se siente estropeado Y es lo que te va a levantar A despertar Cuando tú te levantas Ahí tú aprovechas Y te quedas ahí mismo De rodillas Y oras Amén Te postras Pones tu rostro Sobre tierra Y le estás diciendo Señor Así es como estoy en tierra Así yo tiro mi espíritu Me humillo ante ti Quiero menguar Para que tú crezcas en mí Y empieces a aclamar Y a decir Señor Yo soy tu sierva Mi esposo Tú no me lo diste Señor No me diste a mi esposo Para que esté con otra mujer Señor Tráimelo Hermana Usted no puede dejar Que alguien le quite su marido Clame y arrebata Lo que es tuyo Ahí es que yo quiero Que usted utilice La palabra empoderada Empoderese Mediante un silicio Y no que se empodere De las estrategias Y las herramientas Que Dios te ha puesto A tu favor Pero es necesario Como tú decías Mi hermano Uester Que nos levantemos De madrugada A pelear con las armaduras Que el Padre Nos ha delegado A derribar Toda hueste de maldad Que opera en las madrugadas Toda hueste de engaño De mentira De falsedad Que se mueve En nuestro alrededor Y es como tú decías Y es como tú decías Tú tocabas un punto Muy importante Y es que muchas veces Nuestro vecindario Vemos como muchas personas Están Gloria a Dios Visitando Para atracar Hay muchos robos Mucha corrupción Mucha muerte Y yo me explico Cómo es que En un vecindario Donde hay un cristiano Donde hay una iglesia Donde hay un pueblo de Dios Donde está la luz de Cristo Pueden ocurrir Tantas cosas Por eso es que El pueblo de Dios Está llamado A interceder de madrugada Para que en el vecindario Todo Gloria a Dios Acontezca Conforme a la voluntad Del Padre Ciertamente Van a haber Cosas de repercusión Está bien Pero tú vas a frenar Con tus oraciones Todas las cosas malignas Que el reino de la tiniebla Este operando En aquel lugar Por eso es mi amado Que somos intercesores Yo he escuchado Creyente decir Con su boca Mi hermano Andes Y da pena decir Mataron a un atracador Ay que bueno Wow 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 He escuchado Y eso da lástima Porque el problema Es que si a quien Le quitaron la vida Hubiese sido hijo de ellos Ellos no lo dicen Entonces tenemos que sentir Amén Hay que entender que Esas personas Que andan haciendo eso Están siendo utilizados Por espíritus inmundos Amén La verdad es que Satanás A su presa Nunca le abrió la calza La verdad es que Cristo Vino a deshacer Las obras de la tiniebla Hace deshacer Las obras del diablo Por esto es que Si nosotros tenemos a Cristo Estamos llamados A deshacer Las obras del diablo Pero en oración Amén En búsqueda En la madrugada Derribando Satanás Inyecta en la noche Lo que va a ser de día Sí Por eso es que nosotros Tenemos que buscar En la noche también O deshacer en la noche El resultado Que queremos ver en el día Sí Por eso es que Cuando en un barrio Hay muchos cristianos Y en ese barrio Hay mucha delincuencia Es porque los cristianos Que están buscan poco En la madrugada Sí Si se iban a morir Y si tú intercedes Se mueren quizás dos Sí Pero eso va a depender Del nivel de búsqueda Que tú encuentres Tenemos que entender Que República Dominicana Necesita intercesores Necesita personas Que estén velando Que estén orando Jesús le dice a Pedro Velad y orad Para que no caigáis En tentación Amén Me gusta una ocasión También cuando el mismo Cristo le dice A los discípulos ¿Acaso no podéis velar Conmigo En que sea Ni siquiera Una hora O sea Cristo mismo Se lo lleva con ellos Con él Perdón Para que oren con él Para que tengan Un momento de intimidad Por lo que se iba a manifestar Al día siguiente Porque sabíamos Que ya La muerte de Cristo Se estaba aproximando Por el mismo Cristo Le dice Es necesario Que ustedes velen Es necesario Que ustedes intercedan Cristo es lo que Le está enseñando Miren Antes de yo Yo quiero que ustedes Estén en el hábito Ustedes tengan La intimidad De orar De estar conectado Con el Padre A través de la madrugada Quiero enseñarle Antes de irme Pero los discípulos Al parecer En ese momento No podían percibir Los ataques espirituales O lo que se aproximaba Que era la muerte Y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Yo creo que Una de las oraciones Principales Como cristianos Son las oraciones De madrugada Porque a través de ellas Van a venir la revelación A través de ellas Van a venir la restauración A través de ellas El Señor Nos va a revelar Propósito Y también Nos va a dar La directrice O nos va a dar El plan De nosotros De ejecutar Al día siguiente O la semana siguiente O el mes siguiente Pero a través De las oraciones De madrugada El Señor Revela El Señor Te muestra Los portales Espirituales Pero en tu espíritu Está más sensible A lo espiritual A la voz Del Espíritu Santo Por eso es necesario De que oremos De madrugada Yo quiero Quizás de mi parte Culminar con esto Y es decirle algo Hay una alabanza Dice buscar Buscar la paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá El Señor Yo creo Mis amados Que el buscar La paz Con todo Es la santidad Principal Amén Y hoy en día Estamos viendo Un gran número De personas Que quieren tener Una santidad Y estar enojado Con el mundo entero Amén Estar enojado Y llevando a tu hermano A ira No significa Estar en paz Con todo Porque la Biblia Dice que si no Perdonar La ofensa A tu hermano Dios tampoco Te perdonará Porque el que no Perdona No se salva Amén Entonces ahí es que Entra la palabra La parábola De los deudores Un rey le perdonó La deuda a un siervo Y el siervo Cuando fue suelto No le pudo perdonar Una deuda mínima Al otro Y cuando el rey Se entero Le dijo Siervo Necio Yo te perdoné Y no le pudiste Perdonar Entonces Fueron muchas cosas Que Dios te perdonó A ti Aquí todo el mundo Tiene cola Que le pisen Delante de la presencia Del Señor La verdad es que No es justo Ni a un uno Vamos a perdonarnos Los unos a los otros Si hay un hermano Que usted tenga algo En contra de él Acérquesle Perdónale De él entender Demuestra al enemigo Mira yo lo perdoné Que todo el mundo Es malo No no El plan de Satanás Es dañar tu corazón Amén Que sea malo Todo el mundo Tú tienes que ser Diferente entre los iguales Amén Todo el mundo Que sea malo El bueno Tiene que ser tú Marca la diferencia tú Tú tienes que ser bueno Porque Dios te llamó A ti a ser lo bueno Es que varón Todo el mundo Es malo Eso es mentira Eso es una frase Que Satanás La ha puesto común Y muchos cristianos Le hemos estado adoptando Que Dios te multiplique Lo que tú me deseas Eso es antibíblico La Biblia dice Bendecir a los que os maldicen Haced bien a los que os hacen mal Amén Así que todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan por vosotros Así también Haced por ellos también Porque es la ley Y los profetas Mateo 7, versículo 12 Mateo 7, versículo 12 Entonces, amado Vamos a reconciliarnos Con nuestro hermano Tu esposo te fue infiel Reconcíliate Que el papá de tus hijos Te hirió Reconcíliate Reconcíliate A veces pedimos perdón Y el otro no nos quiere perdonar Cumple tú con tu parte Porque Dios es el único Que escudriña la mente Y los corazones Amén La Biblia dice Que esto no es por obra Para que nadie se gloríe Pero ahí es que hay algo Que la Biblia dice Que el recompensará Cada uno según su obra Amén Pero esto no es por obra Para que nadie se gloríe Amén Pero él te va a recompensar Según tus obras Amén Entonces La Biblia dice Que tenemos que perdonar 70 veces 7 Al día Y hay personas Que no han podido perdonar Ni la mitad De uno Así que Todo lo que le estamos hablando Es un mandato por Dios Porque para usted Tener victoria en la madrugada Usted tiene que cubrir Este requisito Y es el requisito Del perdón Amén El requisito del perdón Es lo que está acabando Con muchos cristianos Usted no se ha visto Que usted tiene años Clamando por algo En la madrugada Y nunca ve el resultado Hagase un autoanálisis Usted no es bruto Usted no necesita revelación Para usted saber En su conciencia En su espíritu Lo que está bien Y lo que está mal Amén La Biblia dice Que Dios no da Al inocente Por culpable Ni al culpable Por inocente El que inocentemente Peca Inocentemente Es condenado Si algún hermano Comete una falta Jálelo aparte Y con espíritu De mansedumbre Porque la Biblia dice En el libro de Santiago Capítulo 5 Verso 20 Dice Que si tú Haces volver A un descarriado Dice Que cubrirás Multitud De pecado Amén Entonces Vamos a hacerlo así Si hay alguien Que usted encuentra Que está en falta Por favor Acérquesele Haga una reunión Con él Porque usted es el espiritual Porque la Biblia dice Que de los impíos Saldrá La impiedad Y si tú no eres impío No cometas Hechos Ni tengas características De impiedad En tu vida Tu hermano Esther Paul Anderson Estuvo con usted Por favor Le voy a pedir Que se suscriba al canal El segundo canal Joven de Cristo Blog Donde se está subiendo Historias Testimonios En los parques Estamos tratando De hacer un buen trabajo En este año Ya que hemos alcanzado Los 100 mil Suscriptores Y esto no se queda quieto Apenas Es el comienzo Así que por favor Si este video Le ha llegado A su corazón Le pedimos Que por favor Usted se la pueda compartir A 20 o 10 personas Compártelo En sus redes sociales Porque yo sé Que este mensaje Alcanzará Un gran número De personas Así que Dios te bendiga Dios te guarde Wester Paul Estuvo contigo Síganme en mi canal Wester Paul O estudiando Con Wester Paul Así que Dios le bendiga Dios le guarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!